Gleyber Torres y Yankees alcanzaron acuerdo por más de 14 millones. Gleyber Torres y New York Yankees negociaron para evitar el proceso de arbitraje. La cifra alcanzada superó los 14 millones de dólares. Así, el venezolano tiene uno de los 10 mayores salarios de su equipo. El infielder de 27 años viene de un sólido 2023 con los Yankees. Dejó línea ofensiva de 273, 347, 453 a VGO BPSLG. Conectó 163 hits en 596 turnos con 55 extra bases repartidos en 28 dobles, 2 triples y 25 home runs. Impulsó 68 carreras y anotó 90. Recibió 67 bases por bolas, se ponchó 98 veces y sumó 13 robos en 19 intentos. Con un rendimiento tan bueno, las proyecciones salariales indicaban una buena cantidad para el próximo año. Salario de Gleyber Torres en MLB 2024 con New York Yankees. En la noche de este jueves 11 de enero, el periodista Joel Sherman anunció en sus cuentas de redes sociales que el infielder Gleyber Torres y New York Yankees alcanzaron un acuerdo para 2024 de 14.2 millones de dólares. Así, evitaron ir a arbitraje. Con esa cantidad, Gleyber sería uno de los mejores pagados en varios equipos. Incluso en algunos estaría en el top 3. En los Yankees hay otros con salario mayor a 14 millones de dólares. Aaron Judge, Garrett Cole, Carlos Rodón, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo y DJ LeMayu superan la cifra. Además, Juan Soto pactó por 31 millones en esta misma fecha. Así, rompió el record de 30 millones impuesto por Shohei Ohtani en 2023 con Los Ángeles Anniels. También es marca personal para el venezolano. Su tope anterior fue de 9.95 millones de dólares en 2023. Lo alcanzó también mediante arbitraje. Gleyber Torres estará en su séptima temporada en grandes ligas, todas con New York Yankees. En 734 partidos suma 123 cuadrangulares, 378 carreras remolcadas y un OPS de 800.